hola mis queridos marsupiales bienvenidos a un nuevo vídeo ahora en esta ocasión les voy a mostrar el tercer nivel llamado hecho polvo ya estamos en otra dimensión llamada tierras peligrosas año 2084 me encanta coco entonces a partir de este nivel me encanta el diseño de coco de verdad hasta creo que soy furro pero vamos a empezar a jugar con coco vale ya saben les voy a mostrar cómo obtener ya vieron en el título de este vídeo la reliquia increíble perfecta no soy gabriel furt furt para los compas y bienvenidos a este vídeo amigos espero que lo disfruten y espero que les sirva bastante ya saben muestra la historia de esta parte de el juego no obviamente pero en la barra de tiempo de youtube van a ver que el vídeo está separado por secciones ahí pueden ir inmediatamente cuando yo empiece el nivel para que si no les importa la historia pasar el nivel de inmediato vale no 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 ¡Suscríbete al canal! Para invitarlos a conocer bien despertar a mi arma de percusión masiva listos para la acción Bueno de esta manera vamos a iniciar con el nivel como han podido ver pues ya pasó un poquito la historia Pero bueno aquí te van a introducir una nueva mecánica que es la del cambio de dimensión de esta manera R2 o triángulo para sincronizar el mundo como puedes notarlo Bueno yo lo estoy jugando en Playstation para Xbox probablemente sean otros botones de nombre diferente Pero situados mas o menos en la misma posición Bueno justo en este nivel empiezan las partes un poco groseras de hecho bastante malas Porque va a haber bastantes cajas que son difíciles de acceder o de conseguir bastante muy ocultas Pero bueno también se juega mucho con el cambio de dimensiones como pueden ver pues prácticamente al inicio es un tutorial para que te vayas acostumbrando Pero en si si te va a tomar un poco de tiempo el acostumbrarte al cambio de dimensiones porque si es complicado Realmente yo si lo considero complicado vale cambiamos de dimensión obtenemos el akuaku todo bien Mientras mas te vayas acostumbrando mejor te irá obviamente Aquí cuidadito con las plataformas que se caen vale Y activamos la TNT Fuck ahora si Si cambiamos de dimensión la TNT no nos afecta Y bueno obviamente pues porque está en otra dimensión no en otro mundo por así decirlo Cuidado con los tiburoncines Vamos a esperar a que pasen Cuidado con la nitro por eso cambiamos de mundo de dimensión Y aquí tomamos esta cajita Obvio cuidadito Cambiamos de dimensión tomamos esta caja Y cambiamos otra vez aquí cuidado antes de seguir avanzando Vamos a subir a esa plataforma que se cae Y hacemos este mejor salto Y para romper esta caja y empezar a romper inmediatamente estas vale Cambiamos de dimensión para tomar todas las cajitas posibles Aquí tenemos nitro por eso las dejamos en esta dimensión Pero al saltar cambiamos Y cambiamos de nuevo Cambiamos de nuevo Y llegamos al checkpoint Tenga cuidado no rompan todas estas cajas vale Lo que vamos a hacer es tomar la caja de la parte de arriba de esta manera O bien pueden hacerlo con la caja que les permite brincar más O sea si no rompen esta caja que les permite brincar más alto Mejor porque van a poder conseguir más fácil esa cajita que acabo de obtener hasta arriba Ahora nos vamos por los rieles Aquí bueno si no estás acostumbrado a la mecánica puede ser que te cueste trabajo en lo que te acostumbras No es necesario girar para romper las cajas en este momento vale Puedes hacerlo únicamente chocando con ella Porque pues ya llevamos un ímpetu no Ya llevamos una cierta velocidad Y pues o por obvias razones Aquí bajamos subimos de inmediato y bajamos de nuevo Por obvias razones pues la velocidad te va a hacer que rompas automáticamente las cajas no Bueno aquí un centón y aquí antes de romper estas cajas vamos a tomar la de arriba con el doble salto de esta manera Así vale soltando sobre las cajitas Activamos la TNT y todo tranquilo Por eso no rompan todas estas cajas hasta obtener la parte de arriba Bueno la caja de la parte de arriba Obtenemos todo con centón o con una plancha en caso de crash Y activamos esta parte Esta parte pues me cuesta un poco de trabajo porque depende de la perspectiva Bueno esta horizontal pues es sencilla no La parte de profundidad me cuesta más trabajo Por eso les recomiendo que tengan cuidado Recuerden pues para obtener la reliquia perfecta no deben de morir Y ahora vamos a hacerlo vale Bajamos subimos saltamos del lado derecho en este momento Saltamos del lado izquierdo y bajamos lo más que podamos Obviamente saltamos del lado derecho y volvamos a bajar Aquí te introducen el balanceo que es de esta manera Izquierda derecha izquierda y derecha quedamos normal Subimos pasando este bajamos subimos volvemos a bajar Subimos otra vez y obtenemos las frutitas Activamos el checkpoint Antes de ir al bonus les recomiendo O bueno les sub Obviamente debes de ir del lado izquierdo es prácticamente una obligación Donde están estas llantas y vamos a brincar y obtener una caja Esa estaba muy oculta la verdad se me ha pasado anteriormente Y bueno les recomiendo que la tomen antes de tomar el bonus Antes de ir al bonus porque si la toman Bueno pasan el bonus y regresan a esta zona El bonus se posicionará exactamente donde están las llantas y ya no la podrán tomar vale Y ahora activamos el bonus Vámonos al bonus Recuerden en los bonus podemos morir todas las veces que Que queramos más bien todas las veces que moramos no van a contar Podemos morir todo el tiempo hasta completar todas las cajas del bonus El problema es únicamente cuando no estamos en bonus obviamente en el nivel en sí Bueno aquí pueden tomárselo a su ritmo Yo les voy a mostrar más o menos como lo hago yo por si les sirve vale Ahora brincamos en la TNT rompemos la caja Me regreso a esta parte Cambio de dimensión una vez cayendo aquí Activamos la TNT Rompemos esta caja Espero que exploten las TNT Y ahora si cambiamos de dimensión de esta manera Cambiamos de dimensión Y activamos esta caja Activamos estas Y volvemos a la plataforma esta Así de esta manera Ahora aquí Antes de tomar la parte de arriba puede ser complicado Pero si lo hacen de la manera que les voy a mostrar puede ser más sencillo vale Vamos a activar la parte de abajo Bueno la caja de abajo Que nos va a permitir saltar sobre ella Lo más que podamos Si dejan presionar el botón de salto saltarán más alto en la caja Y vamos a aplicarla del doble salto de esta manera Así cambiamos de dimensión y ya quedamos arriba Y ahora volvemos a cambiar de dimensión y volvemos aquí Ahora cambiamos de dimensión Y vamos a poder aplicar lo mismo Saltar sobre ellas Una vez que se rompa damos un centón Nos movemos un poco Cambiamos de dimensión Cambiamos de dimensión y obtenemos la vida Y ya nos podemos ir Tenemos las 22 cajas Hasta este punto deben de tener 112 cajas ya rotas Con bueno las 3 gemas parece Y antes de irnos les recomiendo que vayan del lado derecho Porque habrá una caja en las llantas Antes donde estaba la plataforma del bonus Como pueden ver se ha posicionado donde rompimos la caja anteriormente Pero ahora ha liberado esta Y la obtenemos obviamente Estos monstruos que están aquí corriendo Nos hacen trabajo porque a veces no los mido bien Pero bueno Aquí ya llegamos y obtenemos el aquaku No es necesario irse por este camino Tenemos que ir más bien por el del lado izquierdo Aquí las plataformas tengan cuidado Porque son de las que se caen Y cuidado con el tipo que corre como el tonto Porque puede ser muy problemático Y rompemos las cajas Cuidado con las bombitas obvio Y cuidado con este enemigo de nuevo Rompemos esa caja Caemos Y vamos a tener todas las cajitas aquí vale 1, 2, 3, 4 Y la TNT Y rompemos esta Vale Ahora vamos a esperar a que pasen los tiburones Vamos a ir en las plataformas obvio Fog cuidadito Aquí activamos la TNT Pero no se hasta que punto alcanza el rango Así que por eso me salgo de la plataforma De esa manera Y centón Obviamente Vamos a esperar a que pasen los tiburones Si se apresuran mejor Y caemos en las plataformas Llegamos al checkpoint Ahora bien Nos rompan estas dos cajas del lado izquierdo Lo que vamos a hacer es Brincar en la de abajo Para llegar a la parte de arriba De la caja que está arriba Y desde aquí vamos a saltar a la plataforma del lado derecho Vale A ver Les voy a tratar de mostrar Lo que les acabo de explicar Brincamos Lo máximo Pincamos De esta manera Llegamos a esta Y ahora rompemos estas cajas Obviamente Listo Y ahora cambiamos de dimensión Para dejar la parte de abajo libre Para que pueda pasar nuestro personaje Y ahora Prácticamente esto es Cambiar de dimensiones Sencillo ¿no? Así de esta manera Tres Cuatro Cambiamos Listo Y aquí hay otra La rompemos Obvio Ahora vamos a jugar con el cambio de dimensiones de nuevo De esta manera Ahora si no han conseguido la gema oculta Lo que vamos a hacer es Desde aquí Dar un brinco de esta manera Fuck No lo hice bien Vamos a intentarlo de nuevo Maldita sea siempre me sale Y ahora no Justo ahorita no Maldita sea soy pésimo De esta manera Vamos a subir No rompan estas dos cajas Lo que vamos a hacer es subir Y aquí vamos a obtener la gema oculta Y ahora si Rompemos esta caja Caemos en esta plataforma Y volvemos a jugar con el cambio de plataformas Y una vez hecho esto Ahora si Rompemos o activamos esta Y hemos activado todas las Bueno hemos explotado todas las nitro más bien Y obtenemos la gema por todas las cajas Y además como no morimos ni una sola vez Hemos obtenido la gel Bueno la reliquia llamada Reliquia increíble perfecta Y además nos dieron un traje Para un personaje Y tenemos la reliquia perfecta Como pueden notarlo De esta manera Hemos activado también El contrarreloj desbloqueado Y obtuvimos todas las gemas Y todas las cajas Todo ¿no? Solo hace falta la parte del tiempo Recuerden Se estará subiendo próximamente Bien amigos Pues eso ha sido todo por este video Espero les haya servido Espero les haya gustado De ser así pues deja un like Deja tu comentario Suscríbete Y activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los nuevos videos Que van a seguir llegando Por ahora Eso ha sido todo de mi parte Espero te haya gustado Muchas gracias por haber visto todo el video Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Por último me gustaría recomendarte Que me sigas en mis redes sociales Como lo son Facebook y Twitter En Facebook estoy subiendo Las fotos de los juegos que voy jugando Si tomo alguna foto y me gusta Se subirá a Facebook Y además realizo directos En cambio en Twitter Cualquier foto que tome De los juegos que vaya jugando Se van a subir Además actualizo cada que subo Nuevo video de YouTube Por si te interesa En este momento Se están apareciendo O aparecieron en pantalla En mis redes sociales Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Marsupiales ¿Qué? ¡Gracias!